Estamos preparando el tema de la maratona, acá va a ser el 25 de septiembre, un domingo. A las 9 de la mañana convocamos a todos los que quieran participar. A las 10 va a ser la alargada, vamos a tratar de que sea puntual. Y bueno, vamos a tener una distancia de 8 kilómetros, que es la competitiva, 4 integrativa y una runner kit de 400 metros para los más chiquititos. Perfecto. ¿Ya están abiertas las inscripciones? ¿Cómo se viene manejando eso? Sí, por Face ya pueden hacer la pre-inscripción, porque va a haber 100 remeras los primeros pre-inscriptos. Después vamos a tener trofeos para todos, medallas para los chicos. Se va a hacer aquí en esta plaza, que está muy linda para pasar un domingo en familia. Y bueno, esperemos tener buena cantidad de participantes. Lo que decimos siempre, integrativa, que vengan todos con la familia, que vengan a pasar un lindo día ya en primavera. Sí, ojalá, ojalá que toque un buen día ya que vamos a estar en primavera. Y sí, invito a toda la familia a pasar una mañana del domingo. No hace falta saber competir, digo, siempre lo que decimos, 4 kilómetros, integrativa, después está la competitiva, pero lo importante de todo es que vengan a probar. No, lo importante es que vengan acá a integrarse y bueno, la gente acá de Ricardones, del pueblo, también la convocamos. Y bueno, tenemos acá el apoyo comunal que va a estar acá con nosotros en todo momento. Y cuando se lo propuse acá, me dio lo que dijo, dale para adelante, hacer lo que tenga que hacer. Así que bueno, también agradecemos acá a la comuna, a Juan Carlos, que nos abrió las puertas. Juan Carlos, bueno, apoyando entonces, en este caso, lo que va a ser la próxima Maratón. Así es, bueno, nosotros, vos sabés que deporte, cultura, educación, salud, son los puntos que un presidente de comuna tiene que llevar adelante y aliantar todo este tipo de eventos. Y para nosotros un orgullo hoy, tener a Jorjito acá, a Jorge, ¿no? Cristian. Cristian, perdón, lo confundí con el hermano. Poder apoyar y bueno, para nosotros una satisfacción. Y lo importante es que salga acá dentro del pueblo, estábamos viendo el predio acá, la plaza acá, donde la familia viene, ¿no? Anualmente. Así es, bueno, este lo ha hecho la gestión anterior, la plaza saludable, donde permanentemente vienen a hacer deporte. Vine un poquito cansado porque bueno, vine con el tiempo justo, ¿cómo es? Así que, ya te digo, esta plaza, nosotros vamos a ver cómo la fortalecemos cada vez más, para que todo el deportista, el que corre en la maratón, todo este tipo de cosas, bueno, tenga un lugar para que puedan ejercer, ¿no? Cristian, bueno, repetimos entonces por el tema de la inscripción, la pre-inscripción, ¿cómo pueden hacer todos aquellos que quieran participar? Sí, la pre-inscripción la hacen vía Face o presencialmente el día domingo, yo digo que se pre-inscriban para la obtención de la remera, que van a ser los 100 primeros pre-inscritos, van a tener la remera ya reservada. Bien, ¿dónde pueden buscar en Facebook? Pueden buscar en Villani Cristian, bueno, es mi Face. Y luego vamos a ir ampliando también otros puntos de inscripción. Perfecto, pero por el momento está bueno que se sepa ya con anterioridad a lo que va a ser el próximo 25. No, no, sí, sin duda, sí, ya vamos preparando todo y bueno, esperemos tener buena convocatoria familiar.